Eres la luz de mis ojos, eres tú lo más grande de mi vida Como lo es mi familia, mi Dios y mi madre querida Eres tú mi gran motivo, eres todo, te lo juro Daniela Y hoy que cumples 15 años, al Señor le pido que te bendiga Como se pasa el tiempo y los recuerdos viven en mi memoria Ese momento, esa bendita hora que por primera vez escuché tu llanto Un año más en la historia, de la experiencia más linda que he tenido Traer al mundo la que hoy está conmigo, la que me quiere, la que quiero tanto Hoy está cumpliendo año, la niña más linda en la luz de mis ojos En este día inolvidable, feliz cumpleaños, te deseamos todo Pero a mí me da guayabo, se me está creciendo la que más adoro Se están pasando los años, pero sigue siendo la luz de mis ojos Que más puedo pedirle a mi Dios, si ya tengo todo, tengo vida, tengo amor A mi lado una buena mujer, que me dio unos hijos y lo estoy viendo crecer No quisiera que pasara el tiempo Aunque verlos crecer, aún me alegran más la vida Sus abrazos, sus presencias me da vida Y se convierten en el pan de cada día Yo con tu hijo quiero darte El amor lo más bonito de mi vida El ejemplo bello que me da mi madre Y el respeto que les tengo no se olvida Aunque quiera vivir y experimentar Aunque me tenga que ir, no los voy a olvidar Hay que entender que hay etapas de la vida Y me tengo que enamorar Tengo que entender que se volvió mujer Y que habrán decisiones de su vida Que debo respetar Pero yo como su padre Le daré la bendición Y que confíes en nosotros Por favor Siempre que pienso en nosotros En cómo compartimos Nuestros anhelos, el gozo, los triunfos y el dolor Tengo la certeza de que nuestra unión Perdurará Tengo la certeza de que nuestro amor No cesará Aunque quiera vivir y experimentar Aunque me tenga que ir, no los voy a olvidar Hay que entender que hay etapas de la vida Y me tengo que enamorar Hay que entender que hay etapas de la vida Y me tengo que enamorar